En Utama soy Clever. ¿Qué hago? Pues voy a hacer renegar a los abuelos, creo. Para mí fue muy nuevo, porque es la primera vez que estaba participando en una película, actuando. Para mí fue una experiencia muy agradable. De hecho, es hasta ahora el mejor trabajo que he tenido el de ser actor. Así. La actuación en sí se necesita de práctica y experiencia. A veces lo que he visto en teatro y en el cine es que quieren hacer unos ensayos y con eso quieren que quede muy bien. No es así. Por lo que he visto, por ejemplo, viendo también entrevistas de otros actores en otros países, tienen un montón de tiempo para poder entrar en personaje, es decir, para poder estudiar la psicología del personaje. Entonces, en nuestro país, si bien faltan las oportunidades, pero las puedes encontrar y tienes que hacerlo muy bien. Sería bueno que el actor tenga un poco más de tiempo que ya. Por ejemplo, para vernos tuvimos dos semanas para ensayar. Entonces tratamos de hacerlo mejor, obviamente. Enseñamos también mucho, entonces dos semanas, corrido. Sale algo, pues. Pero cuando conoces muy bien la psicología, te sale mucho más natural. Cuando terminó todo el rodaje y decía, ¿cómo lo habré hecho? ¿Cómo lo habré hecho? Yo creo que lo hubiera hecho mejor, quería hacerlo mejor. Pero no sé. Satisfecho, pues yo di todo de mí, ¿no? Así. Y justamente ya usted lo veía. Hace unos meses en Latidos teníamos el gusto de conversar con el coprotagonista de Utama, una de las cintas nacionales más esperadas este año y que ya tiene programado su estreno en los cines del país para el próximo 29 de septiembre. Esta cinta, bajo la dirección de Alejandro Loaiza, llegará, ya decíamos, a las salas del país próximamente. Con Santos Choque, su coprotagonista, nosotros conversábamos y hoy tenemos el gusto de recibirlo nuevamente en el set de Latidos para saber cómo va el mundo de la actuación. Bienvenido, Santos, ¿cómo estás? Gracias, para mí es un placer estar aquí. Santos, te escuchábamos ya hablando de lo que había implicado tu trabajo en Utama, pero te vamos a volver a preguntar sobre lo mismo. ¿Qué ha sido para ti esta participación? Cuando hicimos esto, era mucho antes de ir a España, yo todavía no había visto la película, y estaba así con una preocupación de cómo lo habré hecho. Es que una cosa es estar actuando y otra cosa es lo que el director ve, ¿no? Entonces, yo decía, ¿cómo lo habré hecho? No sé, es que implicaba muchos retos, trabajar mucho las miradas, entonces, implicaba muchos retos la película. Y yo me fui a España así con eso de, ahora sí lo voy a ver por fin, cómo estará. Y más bien, ¿sabes? Alejandro Loaiza increíble porque la película conseguía lo que quería. Y cuando la viste en España, ¿qué sentiste? ¿Cómo fue el encuentro allá con la película, sentado en una sala de cine, además con otros participantes, con el director, verlo en otro país, además? Sí, siempre es una gran sorpresa. Es una gran sorpresa verte ahí en la pantalla grande y las personas de España y viéndola. Yo decía, ojalá que les guste. Estaba viendo la película y veía también a las personas, sus reacciones. Y cuando terminó la película, pues, se levantaron y nos aplaudieron y fue muy lindo. Fue muy lindo. Les gustó. ¿Y tú? ¿Sabes? Se acercaron, te dijeron algo. Alejandro, ¿cómo reaccionó cuando te vio? Sí, de hecho, se acercaron mucho y, pues, decían, o sea, le decían a Alejandro, wow, te inspiraste en algo muy hermoso. Cuando personas mayores, además, se recontraemocionaron en España, le decían, por ejemplo, a Alejandro, gracias, gracias por este regalo. Sí, en realidad, sí se acercaron personas, ¿no? Éramos desconocidos nosotros en España, totalmente, absolutamente. Y más bien tuvimos un muy buen, un gran abrazo en España. Santos, también, en la conversación que teníamos anteriormente, tú nos hablabas de que fue cómodo para ti a la hora de interpretar el papel de Cleber, que es el personaje que tienes en la película, porque ya tú tenías una relación con un adulto mayor que en algún punto también era una relación personal que ponías en tu desarrollo ya actoral. ¿Sigue siendo así? ¿Sigues pensando que también te ayudó mucho tus vivencias personales a la hora de interpretar este personaje? Sí, definitivamente me ayudó mucho. Claro que la persona, por ejemplo, Virginio y José son, pues, diferentes, igual él está actuando, pero pasaba que en la película, no, mejor no debería hablar de eso, no. En la película tenemos escenas muy interesantes y don José y yo nos llevamos de contra bien, entonces era buenísimo, era buenísimo el ambiente. Me gustaría contarte esto después de la peli, ¿no? Ya, después entonces del estreno ya te vamos a invitar para que nos cuentes y para que los televidentes no se queden intrigados. Claro, cómo fue el rodaje ese, en realidad fue maravilloso. Ya, hacerte otra pregunta, ya luego de todo el rodaje, de ya haber visto la película, de haber viajado, ¿sigues haciendo actuación? Porque sabemos que tú hacías muchísimas otras cosas además de actuación, ¿qué más hacías? Sí, claro, yo tengo que hacer otros trabajos para subsistir económicamente, en esencia. Después de haberlo, busqué, busqué algunas, conseguí algunos cortos, básicamente trabajé en unos pequeños cortos, incluso con estudiantes de la UNSA, fue igual una muy buena experiencia, ver cómo están empezando y sus ganas. A mí me gustó mucho, pero no trabajé en algún otro largometraje, por lo menos no hasta ahora. No, hasta luego de Utama no vengo en otro largometraje. No, después de Utama no. Pero has sido taxista, has trabajado en una mina, has hecho muchísimas cosas, ¿qué más has hecho? Mira, esta es una gran realidad de nuestro país, yo soy del Alto y en allá las personas se tienen que ganar la vida, de muchas maneras. Entonces, yo con la universidad, imagínate queriendo ser actor, además tiene que sostener económicamente, entonces pues tengo que conseguir otros trabajos. He tenido muchos, honestamente, si te contara, digamos. He disfrutado todos mis trabajos, siempre me han gustado, incluso en la mina, lo he disfrutado, es una gran experiencia. Pero cuando yo me veo ahí mismo, digamos, acá años, en un periodo de largo tiempo, no me veo ahí. O sea, digo, no, no, me falta algo y es esto, la actuación. ¿Y qué quieres, cómo quieres verte entonces en unos años? ¿Dónde te ves? Pues yo quiero dedicarme a esto de lleno, viendo, ¿qué te digo? Pero la razón por la que escojo el séptimo arte como tal para mi vida es porque es la mejor forma en la que tú puedes transmitir a las personas pensamientos, ideas, haciendo que el público conecte emocionalmente con esas ideas, crear una sociedad más empática. Entonces, esa es la razón por la que yo escojo el séptimo arte como parte de mi vida. ¿Ya no te dan miedo las cámaras ya? Porque en algún momento me confesaste que estás muy nervioso. Siempre, 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 eso siempre pasa. Sí. Santos, la película ha tenido un recorrido amplísimo, amplísimo en muchísimos festivales internacionales. Ha sido reconocida con muchísimos galardones de los más importantes en el mundo del cine y de eso vamos a hablar ahora. Está bien. ¡Gracias! Congratulations to Mr. Sanders Shook for winning the best supporting actor. ¡Gracias! 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 Entonces digo, wow, este premio es lo mejor que lo había visto. Me lo podía haber pasado, ¿no?, ahora porque además de eso me motiva a seguir adelante. Santos, ¿qué le dijera a los jóvenes como tú, que tienen ese sueño de dedicarse a la actuación, al arte, a crear? ¿Qué mensaje tú le quisieras estar mandando luego justo de ver estas imágenes, de recibir este galardón, además tan importante en uno de los festivales del sudeste asiático más importantes relacionados al cine que puedo decirles que sean perseverantes que pues es difícil a veces demostrar nuestro talento pero como lo digo hoy en día existen medios muchos se abren caminos por otro por otros caminos uno tiene estos caminos bien yo tengo una oportunidad y yo di todo de mí todo de mí en esta oportunidad para hacer lo mejor posible y aprovecharlo lo más posible si se están esforzando les va a caer los hilos se van a unir y que no desaprovechen y que le de con todo bomba y corazón santos la película llega a las salas de cine ya lo decíamos antes de comenzar la conversación el día 29 de septiembre luego de haber festivaleado quizás como una de las películas que más lo ha hecho en los últimos años de bolivia sino la más ha pasado por los principales festivales internacionales de cine de todo el mundo qué expectativas hay ya como parte del equipo de la película como actor a la espera de que llegue al público boliviano al público que también ha sido parte en buena medida de esta historia yo pienso que las críticas siempre son buenas o sea vengan de donde vengan uno eso le ayuda a uno a mejorar entonces algo que me encantaría por ejemplo es que la gente viera la película y que la critique que la vea y que la critique y después nosotros los bolivianos que hacemos cine pues con eso crecimos básicamente estás invitando a todo el mundo que tiene que ir a ver utama para criticarlo ahí en la verdad porque tienen que ir a ver utama a ver se van a identificar con ella eso es muy probable no se pueden perder la película más premia del mundo no se lo pueden perder además está hecho en nuestro país está muy bien cuidada está trabajada a la gente en el extranjero le ha encantado entonces no sé si les haya gustado no sé yo creo que sí pero que vayan a verlo no lo que aprecian al final esto ha sido muy apreciado en el mundo así que vayan a ver vas a ver tú a las salas de cine de bolivia y con el día vas para irnos contigo entonces ese día y volver a tomarte la cara cuando vuelvas a ver entonces va a ser el 29 va a ser el 29 se que va a tener una primera antes el día 26 si no me equivoco entonces 26 27 me están diciendo ya entonces los estamos invitando porque sabemos que alejandro va a estar en el país también para la presentación entonces yo estoy convencida que los vamos a volver a tener por acá claro es que esto hay que coordinar con producción ya estamos con un santiago también hablando con todos un poco claro pero ahí a mí vas a ver ahí también van a estar este jose y don jose y doña luisa no que son los dos las dos estrellas son ellos es la peli de ellos es la película qué enseñanza te queda de utama en una oración me puedes decir en un texto pero qué enseñanza te queda que enseñanza me queda yo diría que lo que he aprendido ahí es confiar trabajar en equipo sí yo soy el tipo de persona que generalmente quiere controlar todo y quiere ver así en realidad entonces cuando tengo que hacer esto yo digo tengo que ver esto que no si me está saliendo y quiero meterme y ha pasado mucho en el rodaje por ejemplo el tema con vestuario con artes y el mismo que el mismo corte de pelo yo me metía todo decía pero esto está bien eso sí es así pero en realidad me decían tranquilo está bien si ya está bien me faltaba confiar por lo menos durante el rodaje y ahora veo que en realidad es lo que me hace falta y hay que confiar en el equipo hemos hecho es el equipo y ha salido hermoso pues hermoso ha salido y con muchos aplausos y premios merecidos entonces nosotros como latidos vamos a estar acompañándolos en la premiere que va a ser el 29 en las salas de cine y estaremos por supuesto al tanto del recorrido que estamos convencidos que le queda muchas gracias santo por estos minutos que has compartido con nosotros acá en el set muchas felicidades nuevamente por el premio y mucho éxito entonces en lo que te queda de carrera esperamos que cuando tengas una primicia pues también te llegues por acá y nos cuentas no sí claro van a ser van a ser los primeros en saber así será y de este modo luego de esta conversación con el coprotagonista de utama el filme boliviano que muchos estamos esperando que llega a las salas de cine el próximo 29 de septiembre nosotros nos vamos a una pausa a la vuelta seguimos compartiendo más información de la que se genera en el mundo en el mundo de la cultura eso será en solo minutos por cierto para ganar por la ¡Suscríbete al canal!